Música Seguimos en esta noche de viernes, aquí en el Club de la Buena Gente en Canal Sierra de Cádiz y se acercan las fechas navideñas y la cabalgata de Reyes Magos cada diez más fechas. Así que las personas sobre las que ha recaído la responsabilidad de representar a Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente ya están trabajando para conseguir fondos con los que costear la cabalgata que saldrá a las calles de la Comarca de la Sierra de Cádiz, que en este caso nos centramos en arcos. Se están realizando diferentes actividades, entre ellas sorteos, por ejemplo, sorteo de una cesta valorada en 400€ aportada por Cass García, que ya se han vendido las mil papeletas. Y ahora una moto de 125cm³ de la marca Incom, de la que se van a vender 10.000 papeletas y el sorteo se acarizará el 26 de diciembre. Miriam Rodríguez y un servidor que hemos estado hablando con los protagonistas de esta noticia. Gracias por ver el video. Una moto como esta, que vais a ver ahora aquí, una Kinko Agility City de 125 caballos, valorada en aproximadamente casi casi 2.000€, unos 1.900 y pico, a cambio de 1€, que es lo que cuesta la papeleta. ¿Por qué digo esto? No, no me he vuelto loco, es que es una rifa que van a hacer quienes van a representar a los Reyes Magos este año en Arcos de la Frontera. Esa es la moto, preciosa por cierto, que va de lujo, no por nada, sino porque yo tengo una, que no es esta, la mía ya tiene unos añitos, pero bueno, bueno tampoco tanto, tres añitos tiene y va, vamos, de lujo ya digo, sube las cuestas que alucinas en colores, puede, es potente la moto, es buena, es buena. Creo que era una marca japonesa, no lo sé si era japonesa Kinko o coreana, coreana, por ahí andaba, vamos, coreana. Estamos en Autorco Sánchez, no, Autorrecambio Sánchez, bien, me estoy informando aquí al instante, Autorrecambio Sánchez, motos y bicicletas. Y estoy con las personas que van a representar a, ¿qué rey? Melchor. Melchor. Y Baltasar. Y Baltasar. Falta. Gaspar. Gaspar, que es Cati Gutiérrez Valle, directora general del Colegio Lasalle, que no han podido estar con nosotros porque dentro de los actos conmemorativos del cincuentenario de Lasalle, pues hoy se le está concediendo precisamente la medalla de la ciudad. Bueno, y está Miriam también, Miriam Rodríguez, que me viene de motera. Digo, yo aquí preparada para la moto para llevármela en cuanto corte el cámara. Miriam, pues adelante, coge la moto y vete, venga. No, bueno, después, después. Por si la arañamos, que, hombre, por lo menos en el reportaje salga bien. En fin, el precio de la papeleta, lo he dicho bien, es un euro. Un euro, un euro. Por un euro, pues, maravilloso regalo podemos tener esta moto de 125. Y que decirle al pueblo que a toda la sierra que el euro no es para nosotros. El euro es para los niños de la cabalgata del día 5 de enero para que puedan tener un caramelo, balón y juguete. Y este día, pues, sea un día magnífico para ellos. Bueno, ¿las papeletas ya se pueden conseguir? ¿Hay puntos fijos? Hay varios puntos también en Arco de la Frontera, hay puntos fijos. También los tenemos los Reyes Magos, los Pajes, y lo pueden encontrar aquí en Autorrecambio y Motos Sánchez. Hay papeletas en Papelería Camachito también, en el Albeni también las vamos a dejar. Creo que, si mal no me equivoco, aquí en el Boy Boy también las vamos a tener. También lo de Bar de Suba también las hay, bueno, que está muy repartida por Arco de la Frontera las papeletas. El viernes queremos estar en el barato, ¿vale? Queremos llevar la moto para que todo el mundo la vea y podamos allí sacar una gran colaboración del pueblo. Bueno, el sorteo será el 30, el 26 de diciembre. El 26 de diciembre es el sorteo. También queremos decirle, hombre, que al que le toque, la verdad, matriculada, no la vamos a matricular, la tiene que matricular a la persona que le toque, porque, hombre, la verdad es que por 1.900 euros vale 1.900 euros y por un euro solo, pues, que menos, ¿no?, tener una moto de esas características y que al que sea agraciado con esta moto, pues, la tendrás que matricular. No, la moto sale matriculada aquí. Al que le toque la moto sale con su matrícula. Está mejor todavía, había, no sabíamos. Regalo completo, o sea que... Es que Carlos se ha dedicado más al tema de la moto. Yo ahora mismo me he dedicado a otra cosa y yo me creía que no salía matricular, pero el tema de la moto lo ha llevado más él que yo. Por eso él sabe que... ¿Y cómo pensasteis en el tema de la moto? Porque luego hablaremos de la rifa de una cesta valorada en 400 euros. Eso ya se lo dejo luego a Miriam. Pero en el tema de la moto, ¿cómo pensasteis? Pues pensamos porque teníamos que buscar un premio, un regalo para Arco, que sea un regalo bonito, ¿no?, y que gustara mucho. Y qué mejor que una moto, ¿no?, y una 125, que en Arco tú sabes muy bien, tú lo conoces muy bien. Hay muchas cuestas y necesitamos una moto potente como esta. Y es un regalito muy bonito para Reyes. Y el día 5 la moto se va a sortear, el día 26, pero al que le toque, le vamos a decir que la aguante uno necesitas más y la saque el 5 de Reyes. A mí qué mejor es un regalo que este, ¿no? Y la envuelve y dice, ¿tú qué será, qué será? ¿No? A lo mejor no... Pero sí que es verdad que las cuestas suben muy, muy bien. Yo, de hecho, tengo un amigo íntimo que se la ha comprado también, se ha comprado otra 5 y está el tío encantado. Me preguntó, me pidió consejo de cómo iba la moto, en fin. Pero vamos, no estamos aquí para vender la moto, sino para que compren la papeleta, porque son 10.000 papeletas que tienen que vender en poco más de mes y pico. O sea, que hay que ponerse las pilas. La verdad que sí, ya las tenemos las pilas puestas. Ya estamos vendiendo papeletas por todo sitio de Arco de la Frontera. Hombre, lo que pedimos es que el pueblo colabore. La verdad que con un euro solo pueda hacer una gran labor social, que podamos vender todas las papeletas y podamos recoger un gran dinero para ese día 5 de enero, que los niños los esperan con tanta ilusión. Si sois de fuera de Arco, si queréis una papeleta, acercándoos a los establecimientos que han dicho ellos, pues ya hasta la podéis conseguir. Además, es fácil. Seguro que si preguntáis, en muchos establecimientos tendrán esas papeletas. Y a cambio de un euro, podéis tener una moto para reyes. ¿Qué más queréis? O sea, que es un pedazo de regalo. Y todo para, como muy bien comentan, intentar que la cabalgata del 2017 ya, porque ya será en el año nuevo, pues sea un éxito a todos los niveles. No está fácil la cosa, lo sé, pero bueno. Bueno, la verdad que sí, que no está fácil la cosa, pero bueno, estamos luchando día a día, los tres compañeros. Salimos a pedir, hacemos rifas, estamos organizando eventos. Y bueno, yo creo que siempre que llegaremos a recoger algún dinero, que sea un poco bastante, para que este día sea una gran cabalgata, para lo que el pueblo se merece, una gran cabalgata. Y los niños, yo creo que siempre que vamos a llegar a luchar por ese dinero. Vemos que esas 10.000 papeletas huelen, como lo han hecho las de la cesta de Navidad, que ahora os va a comentar Miriam, 10.000 papeletas de aquí al 26 de diciembre, que me imagino que será que coincida con el sorteo de la 11, ¿no? Sí, sí. Con el sorteo de la 11 y las cuatro últimas cifras, pues será agraciado el número que salga con esta magnífica moto. Pues nada, a mí es que me encanta, la verdad es que la moto es espectacular. Miriam, ¿qué te decides o no? ¿Quieres tu papeleta? ¿Has traído el euro? ¿Has traído el euro? Venga, pues compra una. Mira, mira, aquí está. Venga, cómprate una. ¿Qué número quieres, Miriam? ¿Qué número quieres? Este mismo, este está bien. Este es bonito. Este, el 0.51. Sí, el 0.51, pero tiene que coincidir las tres últimas, ¿no era? Las cuatro. Ah, las cuatro, vale. Pues entonces no es el 0.51. La va a poder comprar a todo el mundo porque cuando veis un Arseni azul con un carro de moto atrás, esta lo he hecho con las papeletas. Nada más que me tienen que levantar la moto, leo la moto, digo, perdón, las manos que ya estoy dando la vuelta con la moto, eso me iba a decir, y vendiendo papeletas. Vamos a estar también en Gédula, que más me ha hablado gente de Gédula, que no se preocupen. Bien, está bueno. Si es que las 10.000 van a salir, sí o sí, ¿no? Tienen que salir como sea. Esta es la moto de los Reyes Magos de Arcos, así que animaros a participar y a colaborar, que es por una buenísima causa y os garantizo que la moto merece la pena. Parece que me hayan pagado, pero no, es que tengo la misma y de verdad que es muy, muy buena, responde muy bien en llano, en cuestas, donde la metáis. Hagáis lo que hagáis, la moto no veáis cómo tira. Bueno, pues nada, el casco no va incluido, ¿no? El casco ya que... Ah, el casco también. Ya, pues mira. Y el catálogo. Y el pitón también, ¿no? Ya, pues mira. Oye, el casco es más molón que el mío. Esto tenemos que hablar, ¿no? No, el casco va incluido también. Pues estupendo. Nada, si es que aquí, en Autorrecambios Sánchez, ¿eh? O no, hay que hacer las compras de estas Navidades en los establecimientos de nuestros pueblos. Claro que sí. También hemos invertido en un establecimiento de arco, hombre, porque hay que invertir, ayudarle, porque ello también nos ayuda a colaborar en la cabalgata. Pues claro, pues también vamos, invertimos en los comercios de arco, como hay que invertir. Muy bien, pues vamos a desearos suerte si participáis. El 26 de diciembre es el sorteo y a ver qué pasa. Ya lo contaremos, a ver quién le toca, ¿no? Podríamos contarlo también en el programa, a ver quién le ha tocado y si está feliz con la moto o no. En fin. Y ahora te paso el testigo, yo me voy con la moto y te paso el testigo para que hables de la cesta que ya se han vendido todas. La moto se queda aquí, ¿eh? La moto se queda aquí. Tú tienes ya una, tú la tuya. Que me voy con la mía, quiero decir. Ah, vale, vale, vale. Bueno, sí, ahí sí. Bueno, pues yo ahora voy a hablar del otro sorteo porque no solo se sortea esta preciosa moto, sino también, como comentaba antes mi compañero José Antonio Velasco, una cesta. Que en el caso de la cesta, bueno, pues es distinto. Primero, la cesta, hay que decir que están todas las papeletas ya, las papeletas vendidas y la cesta, ¿quién, digamos, ha aportado la cesta? ¿Qué empresa? Cargacía. ¿Qué es Cargacía? Cargacía, que él iba a aportar la cesta, pero nos dijo ¿los ayude usted en la cesta o económicamente? Y entonces le dijimos que no te íbamos a pagar la cesta y el que económicamente nos ayude, ¿no? En verdad la aportamos nosotros, ¿no? Pero el dupe económicamente no le vamos a dejar que se puede hacer para que nos suelte más porque vamos a engañar. Bueno, y la cesta, como ya decíamos, estaban las papeletas ya todas vendidas. ¿En cuánto tiempo se han vendido las papeletas? La verdad que no te podría decir exacto, pero creemos que en tres días, cuatro, han salido las papeletas, porque ha sido, de verdad, la gente nos ha apoyado, yo creo que ha sido apoyado porque y preguntando por papeletas, llamando a mi casa, mi mujer por Guaxa, ¿tiene tu marido papeletas? No, yo no le quiero papeletas. Ha sido horroroso, de verdad, se han portado el pueblo muy, muy, muy bien con nosotros. ¿Y en total, cuántas papeletas eran? Eran mil papeletas, mil papeletas, que nos daba hasta miedo, ¿no? Cuando me dio a mí mi parte, y yo le digo, bueno, es un poquito cortado, ya porque tiene que ser tan mal, ¿de dónde venden yo estas papeletas? Pero, mira, pues he respondido bien, la verdad que la gente también me ha apoyado mucho y no ha hecho falta obligada a enseñar a la tonalidad y me daban el euro. Lo sabían perfectamente, ¿no? Pues sí. Bueno, y la cesta, claro, no la tenemos aquí porque es de otro establecimiento, pero, coméntanos, que lo vamos a ver ahora en imágenes, coméntanos, ¿qué incluye la cesta? ¿En cuánto está valorado? Bueno, la cesta está valorada en 400 euros. Creemos que es más, a la verdad, ¿no? Porque el Musasso se ha portado muy bien con nosotros, nos ha quitado precios y entonces hemos podido meter más cosas a la cesta, ¿no? Que yo creo que está valorada más de 400 euros, pero, en verdad, está valorada en 400 euros. Pero, ya cuando el que le toque, lo dirá, ¿no? Verá que el cestón lleva, ¿no? ¿Por qué? Porque imagino que también se le dará una lista con precios o algo. Sí, sí, lleva la lista completa de todos los productos que hay en el, perdón, en la cesta y no, todo detallado para que no, no me haya un problema, pero, hombre, que nos gusta hacer las cosas todo bien, bien esa, ¿no? Que no diga que nos falta algo, desde un principio decidimos que todo vaya bien, todo bien presentado y así vamos a hacer, ¿no? Y bueno, ¿y en esta cesta qué es lo que incluye? ¿Solo alimento? ¿También podemos ver otros productos que no sean alimentos? ¿En la cesta? Si te tuviera que decir todo lo que es la cesta. Algo así por encima, en general, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Hay, lejía, qué sé, hay de todo, jamón, 40 euros en carne, botella de aní para estas nevidades, botella de baceló, porborones, jamón, queso, los langostinos no, porque hacía falta un coelador. De todo, de todo, incluso también productos de higiene personal. Exactamente. de todo, perfume, colonia, creo, me tiene que ver traigo la lista, me tiene que ver traigo la lista. Hombre, es que si te acuerdas de memoria. Hay cuchilla de afeitar, hay detergente, hay productos para el suelo de limpieza, hay de todo, es que una cesta completa. Hasta fregóname a mí que hay. Hay una fregona, la verdad, hay dos recambios fregonas, hay un recambio de escoba, bolsas de basura. La verdad que hacía una cesta pensada para que no falte de nada en la casa. Hombre, la verdad que nada más pensar que es un regalo valorado en 400 euros y dice el compañero que se pasa, pues nada más hay que pensar todos los productos que puede incluir esta cesta. La verdad que está muy bien. Bueno, y Juan Carlos, coméntame, ¿qué día sale la rifa de esta cesta? Porque, ¿es el mismo día que la moto o es día diferente? Es diferente. Es el día 26 de diciembre. De noviembre. El 30 de noviembre. El 30 de noviembre, perdona. La cesta, 30 de noviembre. ¿Y la moto? 26. 26 de diciembre. Vale, para que no nos confundamos. Vale, pues, y bueno, la cesta yo imagino que no solo tendrán papeletas personas de esta localidad de Arco de la Frontera, sino también puede ser que la tengan personas de fuera, ¿verdad? Yo creo que la cesta puede tocar hasta en la sierra, en todos los pueblos de la sierra, porque ahí viene mucha gente a comprar de afuera, de toda la sierra, y si toca a alguien de afuera nosotros vamos a estar contentos, si le toca a uno de Arco también vamos a estar contentos, porque al que le toque ha metido con la ilusión que le toque, ¿no? al que le toque, bien tocado está. Pues sí. Pues nada, yo sé que mi convijo es Antonio, ha comprado una papeleta, yo también la voy a comprar ahora, Que me entero que hay una o dos por ahí que están... Te ha quedado en el coche de Juan Carlos. Yo digo aquí delante de todo el público de la televisión que las dos que hay en el coche y una es para ti, ¿vale? Te la voy a guardar y yo te lo voy a mandar una foto por WhatsApp, que tú veas tu número y esa es tuya, si te toca, va a ser tuya, cuando la veamos, cuando veamos en otro momento que nos veremos porque tenemos muchos eventos organizados, pues nada, pues te la voy a dar a tu papeleta, no te vas a quedar sin ella. Eso, pero hombre, porque si me toca, yo lo digo, yo si me toca, yo voy a invitar a todos los compañeros de la tele, pero que tú tienes que hacer lo mismo, ¿eh, José Antonio? Si te toca... Si me toca, yo me gasto mi euro y me la como yo. Qué egoísta, ¿eh? Qué egoísta, ¿eh? Como en los rins de poseo, vaya. Y no os vayáis que después de la publicidad quiero enseñaros los manjares que vais a poder probar este año en la cuarta ruta de vinos y tapas por Arcos de la Frontera. ¡Gracias!